Un carguero queda varado frente a la costa tras chocar con otro buque, 178 metros de eslora. Esta es la longitud que tenía el barco carguero que ha quedado varado en la bahía de Gibraltar, justo al lado de la costa. El motivo fue la colisión con un buque de gas natural licuado. Tras ello, la Capitanía Marítima de Algeciras se ha visto en la obligación de activar así el Plan Marítimo Nacional. Varios efectivos de salvamento marítimo se han trasladado al lugar de los hechos para ayudar así a las autoridades de Gibraltar que estaban al mando de la operación. El buque estaba cargado con 183 toneladas de fuelo y pesado 250 de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante. Salía de Gibraltar hacia Países Bajos cuando de repente chocó levemente con otra embarcación. Se decidió conducirlo hacia la cara este del Peñón donde fue varado y su proa ha sido sumergida. 1,2 metros en el lecho marino arenoso para poder evitar así daños ambientales. Cabe destacar que nadie ha resultado herido tras el choque de ambos buques y que no ha habido ningún impacto medioambiental. Pero sí que se han colocado barreras ante una posible filtración del combustible. 2,2 metros en el lecho marítimo. 3,2 metros en el lecho marítimo. 6,2 metros en el lecho marítimo.